No es nunca un abuso, siempre es un placer. Cariño hacia nosotros, pero si querés te podés quedar a participar de la nota que viene. Ah, cómo no, cómo no. Yo también está relacionado con el deporte, querido. Perfecto. Con el deporte y la solidaridad, de hecho, los socios del club, de Rugby Floresta Club, Rugby Floresta Club, cuando empieza todo esto, claro, hay otros socios del club que de repente no pudieron trabajar, historias que hemos conocido en infinidad de ocasiones, ¿no? Por no ser considerados esenciales al principio o tampoco no exceptuados o por ahí distintas cosas. No podían trabajar, con lo cual no podían cobrar, con lo cual no podían traer alimento, comprar alimento para su familia. Es por eso que otros socios del club se pusieron al hombro este proyecto y están colaborando con más de 30 familias. Los visitan cada 15 días y les llevan bolsones, productos de limpieza. Y, bueno, lo que les haga falta también, obviamente, necesitan de la solidaridad extra para poder ayudar a esas familias. Estamos en comunicación con Horacio Benítez, socio del club Floresta. Gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya estamos hace más de cuatro meses y medio, estamos caminando los cinco meses. ¿Cómo empieza esta movida solidaria? ¿Y es de socios a socios del club? O sea, ¿se están ayudando entre los socios del club Floresta? Exactamente. Guido, mira, empezamos con un par de familias que detectamos que estaban pasando en situaciones complicadas, por el todo en lo económico, por estas razones que decías vos al comenzar la cuarentena, la irresponsabilidad de poder trabajar, etc. Bueno, nos organizamos rápidamente para ayudar a estas familias, pero con el paso del tiempo, con la duración de la cuarentena, las familias cada vez son más, y los recursos lamentablemente a veces escasean. Entonces, es por eso que estamos tratando de darle un empujón a nuestra campaña, porque no queremos, no vamos a permitir que ningún socio y ninguna familia se quede sin comer. ¿Qué es lo que están necesitando y a dónde se pueden comunicar? Me imagino desde productos, ¿no? Para colaborar, hasta no sé, también dinero. ¿Qué es lo que están necesitando? Sí, mirá, nosotros básicamente recibimos una cuestión de comodidad, y también para evitar el traslado y el movimiento de gente, es dinero. Y lo hacemos otra vez en una cuenta que es gonzalo.garcialofriego.hotmail.com En esa cuenta recibimos a través del Mercado Pago las oraciones de un montón de personas que, gracias a Dios, se comprometen en la ayuda. ¿Cuántos socios tiene el club Horacio? Mirá, el club es un club nuevo, nació en el 2005, este año vamos a estar cumpliendo los 15 años, y tenemos no más de 150, 200 socios, que es mi padrón. Pero bueno, muchos socios están con sus familias, es un club muy familiar, la idea es crecer y formar valores a partir del deporte. Un deporte que muchas veces es criticado, que es rechazado, que se piensa que es solamente para una élite, nosotros queremos demostrar lo contrario. Es un deporte lleno de valores, y es lo que queremos demostrar en toda esta revista. ¿Cuántos de esos socios que te preguntaba Fer, cuántos son los que están necesitando ayuda por la situación? ¿Son más de la mitad, menos? ¿Qué porcentajes necesitan asistencia? Mirá, estamos en este momento, como dijiste, al comienzo, con 30 familias. O sea, 30 socios con su familia, digamos. Sí, 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 entonces son 30 familias, creímos una familia en dos socios, de tres, porque el club tiene varias categorías, desde la escuelita, de las menores más chiquitos, hasta veteranos, si es un club pequeño, tiene todas las categorías. Claro. Entonces son 30 familias, ¿y cuántos son ustedes los que colaboran los socios que pueden dar una mano? De cualquier manera, o sea, digo, aportando económicamente, desde yendo a hacer las compras y distribuyendo, desde yendo a visitar cada 15 días a esa familia. Sí, mirá, socios comprometidos con la campaña son un montón. Y por suerte, cada uno de los poquitos que puede dar, o si no, no sé, ir a buscar alimentos, o ir a comprar unas cosas, cada uno tiene algo para hacer. Y, a ver, somos un grupo de más o menos 10 personas que estamos, de un modo, coordinando la actividad, pero, por suerte, todos los socios se comprometen. Claro. No solamente los socios, sino también la comunidad, la comisión directiva del club, que aporta mensualmente cierta cantidad de dinero. Digamos, si Dios nace de los socios, no es solamente de los socios, sino que también incluye al club comisiones. Y eso está buenísimo, porque, bueno, nos sentimos respaldados por un club. Horacio, y en cuanto al juego, que es el espíritu del club, y la relación de los chicos y las chicas a partir del juego, está complicada la cosa porque la esencia también es el contacto, ¿no?, en ese deporte. ¿Qué perspectiva tienen en cuanto a eso para un regreso gradual, o qué se imaginan? Mirá, nosotros queremos volver. Yo soy jugador del equipo de veteranos, los Orozcos, y desde nosotras, que somos los más viejitos del club, hasta los más chicos, queremos volver. Queremos estar en la cancha, queremos ensuciarnos, queremos golpearnos, queremos jugar. Lamentablemente, como decís, Buti, es medio complicado un deporte como el nuestro. Sé que la URBA y la UAR están generando protocolos para cuando podamos volver, pero bueno, todavía no hay nada en concreto. Estamos trabajando junto a un grupo también de socios, nos estamos reuniendo con gente de la URBA, y pensando maneras en las que podamos volver. No va a ser seguramente lo mismo que era en diciembre, pero tenemos la esperanza de, de pronto, comenzar a retomar lo normal, lo habitual en un deporte como este. Vos mencionabas también, bueno, los valores, más allá del deporte, sino también la contención social y demás. Así como muchas veces hablamos con maestros o con personas de las escuelas, donde dicen, bueno, el riesgo es que abandonen la escuela, que dejen la escuela más en estos tiempos. Ese es un riesgo que también se corre en el club, hay una contención social, están tratando, aunque sea vía Zoom y demás, hacer distintas actividades. ¿Cómo están en ese plano? Sí, mirá, todas las categorías tienen, desde infantiles hasta los veteranos, tenemos momentos de entrenamiento por Zoom. El plantel superior que está jugando, que juega en el torneo de la URBA, se entrena dos veces por semana, un entrenamiento fuerte, al que fuimos invitados nosotros también los veteranos, y realmente es exigido para nosotros, pero sí, entrenan. Lamentablemente no todos pueden, tener una cuestión de colectividad, tener una cuestión de espacios en sus hogares, pero sí, se está intentando. El plantel está veniendo también entrena, tratamos de hacer entrenamientos conjuntos, como para poder llamar más la atención, y que cada uno tenga ganas, no solamente de entrenar, sino también de juntarse con sus compañeros para hacer un poco de rutina. Claro. Horacio, vos hablabas recién de lo que extrañás, me imagino igual mucha de tu atención está puesta en esta gran mano que están dando entre los socios que pueden para los que no pueden. Mucha gente que está mirando lo va a entender perfectamente esto. La vida alrededor del club, del de rugby, del de básquet, del que juega al vole y al hockey, es un estilo de vida. O sea, no es que es ir al club, es vivir al club. Es parte de su vida. Yo me acuerdo en un Juego Olímpico, creo, en el último, en el Río, me encontraba con los argentinos por la calle, las argentinas hacían, nosotros somos del vole y somos del juego. Somos, ¿no? Con unos rubros. Somos gole. Somos gole, claro. Sí, sí. ¿Cómo se convive con esa carencia que no está ahora? Siempre entendiendo, ¿no?, que estamos en un problema muy grande y que el problema es prioritario en cuanto a la resolución. Pero al fin y al cabo, también esa angustia existe paralelamente. Sí, por supuesto, por supuesto. Recién he ido al lado de las escuelas. Yo he ido a suerte también y siento lo mismo, ¿no?, el extrañar a los chicos. En el club pasa lo mismo. Sos una familia y como toda familia cuando no puede estar junta, se extraña. Tratamos de generar momentos de encuentro. Una vez por mes, cada 15 días un club para unirnos y reírnos y jugar a algo y contar anécdotas. Pero se extraña el día a día, ¿no?, el levantarse temprano. Yo tengo un hijo que fue en medicina de este. Levantarme los domingos temprano para ir a hacerle el aguante, compartir con los papás, un mate al costado de la cancha, las jetitas, disfrutar un buen try, disfrutar la vida de una derrota, compartir un tercer tiempo. Un montón de cosas que hoy, lamentablemente, no son posibles y igualmente se extrañan. Claro. Y como decíamos, somos una familia y no solamente quiero que nos desplorezcan, sino todos los clubes, y de hecho lo estamos viendo en muchas situaciones de poder esto de sentirnos hermanados. Y de hecho, a nosotros hay muchos clubes que nos están dando una mano también con la movida solidaria. Hay comunicación, ¿no? O sea, hay contacto con otros clubes, hay interacción. Sí, 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 ahí hay comunicación, hay hermandad, hay mucha ayuda. Evidentemente no con todos, pero sí con un gran número de jugadores de otros clubes que, bueno, nos dan una mano en lo que pueden y seguramente nos vamos también. En el caso de estar necesario estaríamos ahí al pie del cañón dando una mano. Claro, ahí estamos viendo las páginas de todas las cosas que van colaborando y que van comprando. ¿Querés repetir una vez más, Horacio, antes de cerrar la nota, dónde se pueden comunicar y cómo contactarte para hacer su respectiva donación o ayuda o aporte? Buenísimo, Jorge. Mirá, decíamos, en la cuenta de Mercado Pago que es donsalo.garcianofriego arroba hotmail.com Si no, para comunicarse hay un mail que es familias o familias floresta arroba gmail.com Nuestro Instagram que es floresta rugby solidario hicieron un whatsapp que es el 11 6440 3807 y todas esas vías de comunicación están disponibles para recibir actitudes. ponen en Google floresta rugby club y también va a salir el contacto para quien se perdió por ahí alguno poder contactarse con ustedes y colaborar. Exactamente. Sí, por supuesto. Muy bien, Horacio, bueno, en todas las redes sociales. Claro, muchísimas gracias por tu tiempo, ojalá que pase pronto esto, no solo por, obviamente, la salud y la situación anímica y económica de todos, sino también para que, bueno, podamos volver a disfrutar cada uno lo que disfrutaba hacer, en tu caso, el rugby con la gente, con los chicos, con las chicas, así que esperemos que pase pronto. Que pase pronto, sigamos cuidándonos y cuidando a los otros y, bueno, muchas gracias por este espacio que es realmente muy importante para nosotros. Gracias, abrazo grande, Horacio. Un abrazo. Ya. Bueno, y antes de pelear a Guti, le vamos a decir que ya está incluido en la promo del mes próximo aquí en Red Tierra. Me imagino, es lo mínimo que me merezco. Pará, Guti, no te querés quedar que vamos a hacer el tiempo, así, los voy escuchando